Hoy en tutoriales a churdos como hacer que tu rival tire del cable con estos 3 simples pasos Si no sabes que es tirar del cable es cuando tu estas jugando y tu rival pues abandona el juego Porque le vas goleando o simplemente porque se fastidio o se cabreo Para lograr esto tenemos que hacer los 3 pasos Paso numero 1 Utilizar a un jugador de playstyle o estilo de juego de ilusionista Sea en amarillo que es el plus o en blanquito o plateado que es el normal Si no sabes que es un estilo de juego estos simbolos amarillos o blancos que tiene cada jugador Son los estilos de juegos de cada uno y se activan haciendo la habilidad especial de cada uno En este caso el ilusionista cuando hace algún regate muy hábil se activa como lo ves aquí a Neymar Y por eso estamos usando a Neymar Junior para hacer este regate super chetado y el gol de ilusionista tira cable Y solamente vamos a utilizar el jugador de ilusionista para hacer una levantada de balón que es muy fácil Como lo hacemos solamente presionamos la palanca derecha O hundimos la palanca derecha Y luego cambiamos de dirección rápidamente para que el jugador haga esta levantada por encima de la cabeza Y luego la vamos a rematar con un tiro potente Vamos a ver Levantamos el balón Tiro potente Hecho el paso numero 1 Vamos a pasar al paso numero 2 Que es regatear con el botón de R O sea regateable Y así llevará el balón más cortito al pie Y poder regatear luego de que nos regateemos a todo el equipo dentro del área del rival Vamos a hacerle un gol sea normal O sea un gol con clase como estos Y si no te tira del cable Vamos a pasar al fatídico paso numero 3 Hacerle un gol con clase Como hacemos un gol con clase Simplemente presionamos el botón de ZL y luego el de patear Y va a ser un gol con clase o una animación Fuera de lo común le va a pegar con el taco O simplemente va a ser un gol de rabona o cualquier animación especial Y ya aprendido los 3 pasos Ahora si vamos a buscar a la víctima Digo al rival Al digno rival Triste realidad Así juego a 170 de pico Y aquí en este partido utilizamos los 3 pasos para que el rival tire del cable Primero utilizamos el estilo de ilusionista La levantada con el tiro potente Muy útil Fácil Fascinante Pero el rival no tiraba del cable Así que utilizamos el segundo paso Regatear con cubo a medio equipo en el área Luego nos hace penal Luego pateamos el tiro libre con Xavi Alonso Y aún así el rival no tiraba del cable 3 a 0 Y así terminó el primer tiempo Pero a lo mejor lo teníamos por reservado para el segundo tiempo Donde íbamos a utilizar el fatídico y mortal tercer paso El gol con clase En esta ocasión íbamos a recuperar el balón Íbamos a hacer un contragolpe Del medio campo La pasamos a la banda De la banda lo veíamos a Sabio Lo mandamos a correr Y Sabio lo veía a Balotelli que iba solo Se le tirábamos a Balotelli Balotelli engancha Y hace el fatídico gol con clase Y el rival pone pausa Y luego de unos segundos Le hacemos el gridis Y luego Tira del cable Y así es como puedes hacer que tu rival Tire del cable Si te gustó este video Aquí te dejo otro Al lado izquierdo Donde le puedes dar ahí Con el dedito Sobre Fútbol En Nintendo Switch ¿Cómo hacer? Regates ocultos imposibles en un partido Dale ahí Aprende A ver si puedes hacerlo Ahora Dale con el dedito Aprende Am今天 Aprende Aprende Más Aprende Aprende Grumb ¡Gracias!